Vamos, señorito, no, damos una vueltacita por una isla romana. Nuestro querido y lindo Puerto Rico. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino. Lleva en su pensamiento todo bien, es felicidad, amor, es felicidad. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. Y este tema que escribió Rafael Pino, el cubarito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!